Se plantea que Colombia necesita nueva ley de televisión porque el actual marco normativo que rige la prestación del servicio de televisión es un marco normativo que data ya de 20 años aproximadamente, cuando la realidad tecnológica era muy distinta a lo que hoy estamos viviendo. Definitivamente la convergencia y todos los adelantos de la tecnología hacen necesario que la industria de la televisión se ponga a tono con la nueva tecnología y se adapte la normatividad haciendo un poco más flexible la actividad de los agentes del mercado dentro de toda la industria de los servicios de contenidos audiovisuales y de provisión de redes y servicios. Se está viendo cómo los contenidos son los que, la industria de los contenidos es la que está preponderando en este momento, donde el gran mercado se está moviendo a nivel de de los contenidos y definitivamente hacia allá es donde se debe apuntar. En Colombia el punto es que tenemos todavía unos operadores de televisión con los contratos de concesión vigentes y definitivamente cualquier decisión que se adopte tendrá que tener en consideración esa circunstancia y no olvidar que nuestra realidad desde el punto de vista jurídico y contractual es una y tendremos que adecuar toda la normatividad teniendo en cuenta esa circunstancia. Hoy día nos toca dar un giro, nos toca cambiar, nos toca adecuarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de consumir contenidos y creo que en todos los países, no solamente de la región sino en el mundo y lo vemos como en la comunidad europea está vigente el debate, se está dando este debate y se está tratando de ver cómo se adaptan las regulaciones y la normatividad de cada uno de los países a la nueva tecnología. Esa es una tendencia de todos los países en la región se ve, se observa y lo que tenemos es que revisar como lo hemos hecho efectivamente, revisar las experiencias de los que están más adelante que nosotros y ver cómo las adaptamos a nuestra realidad.